ok este es el vídeo número 835 del curso de python vamos a empezar a adaptar el proyecto 0 para una interfaz gráfica basada en tech inter estamos construyendo un sistema de gestión de inventario de dispositivos electrónicos para la empresa dispositivos sas se quiere ahora remodelar remodelar la aplicación basada en consola en una aplicación con interfaz gráfica de usuario en la parte 17 de este curso remodelamos esa aplicación utilizando pi qt ahora es la oportunidad de trabajar con te quinter es necesario utilizar un enfoque basado en mdi multiple document interface estaremos revisando el código que escribimos en la parte 18 para este mismo ejercicio básicamente realizaremos adaptaciones respecto a lo ya escrito entonces vamos a empezar antes haré aquí un cómic para que este archivo quede en el repositorio remoto ya saben que el enlace de ese repositorio está en la descripción de este vídeo escribimos aquí planteamiento ejercicio de la parte 18 ok entonces a parte 18 aquí está el proyecto no pero aquí no aquí proyecto 0 este está creado compa y que tiene haré una copia a ver parte del proyecto 0 si este mismo para adaptarlo a a tec inter generamos una copia proyecto 0 y colapsamos esto pegamos en parte 18 es posible que en el futuro cambie el nombre de las carpetas para facilitar la identificación de del tema del tema de estudio que se aborda en cada una de ellas en cada una de las partes me haré otro cómic copia nueva copia para el proyecto 0 gestión inventario listo entonces vale esa carpeta está aquí podemos cerrar el resto de archivos no debí cerrar ese no aparece aquí no aparece aquí regresamos al lugar donde está proyecto 0 inventario aquí están los modelos que siguen siendo los mismos podríamos utilizar las clases que están definidas ahí en en los proyectos anteriores en las copias anteriores pero preferimos utilizar este enfoque para evitar importaciones de otros paquetes los modelos recordemos inventario la funcionalidad sigue siendo realmente la misma esto no va a cambiar o sea tenemos inventario que es la clase coordinadora con la que podemos básicamente enlazar el resto de modelos para que haya una coordinación un intercambio de datos las operaciones relevantes que se necesitan para la aplicación venta esto es un modelo sencillo no hay nada del otro mundo aquí en producto también es algo totalmente plano venta igual la mayor la mayor parte de la funcionalidad está en inventario punto pelle en donde necesitamos crear a ver esta inventario funciones estas son funciones adicionales inventario funciones veamos el archivo main punto pelle punto modelos punto inventario import inventario parece que inventario funciones no se está utilizando aquí no está la importación inventario funciones o quizás dentro de la carpeta modelos voy a verificar esto no 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 se ve nada relacionado con ese archivo inventario nos interesa este archivo el main punto pelle esto lo podemos quitar de una sola vez es porque hay error ya listo era únicamente esa adaptación se están realizando esas importaciones pero no resultan digamos útiles es voy a escribir aquí adaptación de importaciones ok entonces en main pelle punto pelle perdón ahí incluiremos la ventana principal necesitamos entre lo que estudiamos a ver nosotros aprendimos a crear mdi en techinter estos son archivos de la parte 17 no parte 18 no no realizamos no realizamos ningún ejercicio de de interfaces gráficas que tengan el concepto de mdi recordemos que mdi son las siglas de múltiple document interface mdi y es básicamente un frame una ventana contenedora que puede si contener otras ventanas otros documentos por eso se le dice interfaz de múltiples documentos que fue básicamente fue la que utilizó la que utilizó la en esencia en esencia en la parte número 17 en la parte número 17 en el proyecto en este mismo proyecto pero con pie que util necesitamos averiguar cómo crear una ventana mdi en 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 el mismo google o en bing pero aquí aquí encontramos respuestas más concretos necesito una ventana con capacidad con si con capacidad mdi voy a aclarar le múltiplo document interface en tec inter esa ventana debe tener una barra de menú con estas opciones vaya me equivoqué y editemos con estas opciones entonces el archivo las opciones no recuerdo voy a ir a esta parte 17 acá tenemos una ventana principal reporte gestión inventario es ésta esta ventana tiene varias opciones está el menú el menú principal la barra de menú está la opción de salir está la de gestión inventario registrar vender buscar estas opciones a ver dónde se crean son action y se agregan aquí debe estar especificado tan rango fechas yo creo que sería más fácil si lanzamos la aplicación a ella queda activo el ambiente virtual nos desplazamos a parte 18 entramos a proyecto 0 el archivo ee python será punto pg qué pasó voy a entrar a la carta directamente a la carpeta inventario python y ahí está el archivo main a ver el archivo main en este caso qué hace listo ahí se crea la ventana principal que es gestor inventario aplicación porque hay un problema si esto ya lo habíamos ejecutado listo vamos a ver proyecto 0 necesito ir a la carpeta anterior y aquí escribimos python 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 menos m cargamos el proyecto inventario y 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 la 3.8 punto 10 ese error que se está generando no 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 pero aquí está aquí está en proyecto en parte 18 listo listo ahora sí podemos utilizar este comando y ahí está la aplicación le indicamos que sí sí entonces estas son las opciones de menú archivo con salir productos con estas cuatro operaciones registrar vender buscar cambiar disponibilidad en reportes estas tres operaciones y está el menú de ayuda es el que se está en。 y y y que la y y y registrar, vender, buscar y cambiar disponibilidad cambiar disponibilidad el tercero es el de reportes con las opciones aquí sería ventas en un rango de fechas estas serían las opciones de menú en un rango de fechas top 5 productos más vendidos top 5 top 5 de productos más vendidos top 5 de productos menos vendidos ayuda con la opción acerca de se debe utilizar un enfoque orientado a objetos podemos ahora sí enviar la solicitud ahí ya nos está ayudando con la generación del código vale entonces a estas alturas respecto a lo que hemos aprendido ya estamos en capacidad de entender la descripción que nos dan aquí inclusive el código entonces dice para crear una ventana con capacidad capacidad mdi en tech inter con una barra de menú que tenga las opciones mencionadas se puede seguir este enfoque orientado a objetos observemos que mdi parent hereda de tk entonces tenemos el inicializador aquí tendríamos que colocarle el título a la ventana podría decir gestor inventario dispositivo sas viene el menú que es la barra luego la primera opción que es para salir la opción archivo y ahí están las demás para productos para reportes y para el menú ayuda copiar este código copiar este código en este ejemplo se crea una clase mdi parent ok y se agregan los respectivos comandos voy a copiar este código y regresamos al al archivo main de parte 18 vale entonces que hacemos aquí todo lo que está dentro de main vendría a ser voy a pegar el código aquí necesitamos importar necesitamos importar techinter como es la importación acá de la clase tk de la clase tk necesitamos importar techinter será de esta manera listo todo lo que está dentro del método main lo podemos quitar porque estas son operaciones que se realizan a nivel de consola entonces podemos remover vaya que si hay código ahí hasta aquí realizamos la eliminación y dentro de main bueno antes de proceder clase que representa que representa una ventana con capacidades de mdi y menos y barra de menos que vamos a escribir ahí esto creamos el objeto mdi parent y ejecutamos ese código va ahí mismo parece que hay unos errores presionamos control j voy a abrir otra consola a ver un command prompt listo entonces vamos a parte 18 proyecto 0 y escribimos python nos debemos asegurar que esté activo el ambiente virtual vale menos m inventario dice que no encuentra el módulo quiero verificar algo aquí es menos m inventario estando dentro de la carpeta proyecto 0 que será que será parte parte 18 pasémonos a proyecto 0 listo y ahora si escribimos python menos m inventario y aparece la ventana ahí están las distintas opciones que elegancia que elegancia prácticamente la mayor parte de ese código rutinario fue escrito por la inteligencia artificial nosotros debemos hacer esfuerzo en encadenar en organizar todo esto haré aquí un commit crea una instancia crea una instancia de la ventana mdi control enter para no extendernos más en este video podemos dejar hasta este punto que se despegó despegó de la ventana